saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien hoy venimos con otra petición que nos habéis hecho aquí en el canal un cuchillo de la marca razor tactical este distribuidor de eeuu tiene unos cuchillos y navajas que merecen un poco la atención como en el vídeo anterior así que vosotros mandáis lo sabéis vamos a ver este cuchillo el modelo combat de razor táctica a ver qué nos parece a ver si vale la pena o no y sobre todo también recomendaros o suscribas a que el canal es a la campanita para seguirnos para notificaciones de futuros vídeos porque próximamente van a empezar a llegar muchas novedades y de seguro que os van a gustar ahora por lo pronto vamos a ver este cuchillito espero que os guste como siempre os leo en los comentarios aquí en el vídeo de youtube de acuerdo vamos a ello compañeros bueno compañeros pues aquí tenéis como viene de fábrica tal cual vale vamos a abrirlo vale como siempre os comentamos estas bolsitas van muy bien para los filos y navajas para el óxido la cual ahora recomendamos bien pues aquí lo tenéis cuchillo de razor táctica del modelo combat vamos a abrirlo para que lo veáis en el plástico vale vamos a quitarle el plástico y esta parte muchas veces la este plástico que ves en la punta evidentemente para las fundas para que no haya ningún accidente de que se crea algún hoyito etcétera pues va muy bien aquí lo tenéis cuchillo de razor táctica el modelo combate la verdad que es muy muy bonito voy a enseñar puesto aquí en la funda como siempre hacemos al principio vale aquí ya está está muy bonito simple pero muy muy bonito como podéis ver trae una funda de nylon para llegar al cinto vale simple como el cuchillo que vimos en el vídeo anterior pero la verdad como ya hemos comentado muchas veces en cuestión de fundas en nylon si es un buen nylon es una buena opción ahora sí vamos a abrirlo para que lo veáis por fuera como viene aquí lo tenéis vale la verdad es que estéticamente es muy muy bonito que nos gustan los cuchillos tácticos vale bueno compañeros pues como siempre vamos a pasar a primero a las impresiones ficha técnica datos técnicos y las impresiones personales de acuerdo tenemos que longitud de hoja tenemos 11.5 centímetros como por una empuñadura de 12.5 centímetros lo cual nos da un total de este 23 centímetros vale tenemos un grosor de hoja de 3 milímetros por un ancho de parla de 4.3 centímetros como podéis ver es una punta tanto vale y es un tipo de acero 440 satinado el vaciado como puedes es cóncavo con una canadadura o sangradera y tiene un hoyo que es para caso tema táctico pues lo sagrado interno pues que sea mayor para nuestra víctima o que le produzca más daño luego puedes ver la estructura es full tank es un cuchillo completamente enterizo tenéis aquí una cremallera vale para mejor agarre y un choi en la parte inferior vale aquí tenés es muy ergonómico tenéis la que es la empuñadura en tornillería a yen vale con hoyitos para para que tenga una mejor transpiración así lo entiendo yo pues la ergonomía de este cuchillito en la parte trasera tenemos que tener también cremallera en el pomo y hoyito para cordón fiador es de los cuchillos que más grip he visto que tienen de aquí en el canal fijaros que va muy bien para cuando lo agarramos en posición invertida vale va muy bien es un cuchillo que va muy bien y han pensado mucho en la comodidad fijaros de que incluso aquí tenéis una pequeña hendidura para que lo podamos agarrar así vamos a trabajar con él así vale es muy ligero es un cuchillo que apenas pesa ni 200 gramos es muy es muy muy ligero a la verdad por otro lado vamos a hacerle una prueba de afilado de la casa de fábrica para que veáis cómo viene afilado vamos a ver vamos a verla hacerla aquí vale vamos a ver muy bien la verdad que viene muy bien el corte lo he hecho muy bien siente un buen afilado de la casa comentarse evidentemente no es un cuchillo que mejoraría evidentemente es el tipo de acero el tipo de acero es uno de los cambios radicales que yo haría pues le ponemos un nueva o otro un poco más de calidad sabremos que aumentaría el precio porque es un cuchillo económico sabéis que no decimos los precios porque cambian y veis este vídeo dentro de un año pues es diferente el precio de ahora no evidentemente os dejaremos las ligas para las compras en el comentario de en youtube y en la descripción del vídeo vale otra mejora que yo haría es ponerle un milímetro más o mejor de grosor para que tuviera una influyera un poco más en en lo que es dar la dureza también ayudará un poco más la resistencia la dureza del 440 es en 52 54 por lo tanto aumentaríamos un poco más mejor haríamos el cuchillo un poquito más ok por lo demás por lo demás la funda ya sabéis de que como muchos diréis que bueno que puede ser un poco mejor evidentemente la fuerza más trabajada pero como que es muy personalizable le podemos poner como sistema mole como en el anterior cuchillo que presentamos el jcr aquí también podemos hacer igual etcétera pues si le podríamos poner a lo mejor pues un kit o algo para que nos fuera un poco mejor no por lo demás por lo demás lo veo un cuchillo dentro del precio muy útil no evidentemente para hacer una actividad como un cuchillo alta gama lógico pero sí como un segundo cuchillo si no tenemos previsto una actividad muy drástica con los filos el día que salgamos al campo etcétera no está mal este razor tactical combat de acuerdo nada más compañeros pues comentaros que evidentemente este cuchillo sólo lo solemos tener en tienda se ha probado lo han probado muchos de vosotros que nos veis y la verdad que la mayoría que siempre nos comentáis la experiencia y tal de éste han quedado bastante contentos por no decir muy contentos de acuerdo yo los dos cambios en cuanto al acero que yo haría por lo tanto la ergonomía es por digo es muy cómoda vez de que trae un buen filo de la casa yo lo que yo le mejoraría básicamente y luego ya me iría el tema de fundas mejora de fundas etcétera como siempre compañeros os animo a que dejéis vuestro comentario aquí en el vídeo en youtube que los leo todos y cualquier sugerencia o cualquier cuchillo que queráis que ver en el canal como hoy como ha sido en este modelo no nos contactáis nos decís que queréis ver este cuchillo o este artículo y los hacemos el vídeo en youtube de acuerdo compañeros esperamos que os haya gustado este vídeo que le deis un like una suscripción y nos vemos en el siguiente hasta la próxima y y Gracias.